La presentación de los compañeros que están aquí, entonces doy la palabra a Gerardo Fernández Noroña. Muy buenas tardes compañeros, compañeras. Primero, quiero dejar en claro, explicitar, agradecerles su asistencia. Quizás si hay que bajar un poco porque están viciando o nos colocamos de otra manera. Ahí está. Que conste que esta es una reunión de hombres y mujeres libres, porque si cada uno de los que aquí estamos hubiéramos traído un grupo, pues hacemos un método más o menos fuerte. Pero no es la idea, la idea es una convocatoria abierta con compañeros y compañeras que quieran conocer el estado de desarrollo que tiene esta iniciativa de revocación, que ya cumplió un mes de haberse presentado. Recuerdo, les recuerdo que se trata de una cosa muy sencilla. A la hora de votar, la gente saque su formato de revocación, que lo puede bajar de Facebook, que se vaya, de la página www.quesevaya.nx.org y www.quesevaya.wordpress.com De ahí lo baja a color blanco y negro, salen cuatro, toma una, convence a tres más y se los da. Y a la hora de votar, yo por ejemplo, estoy llamando a votar por el PT y dentro del voto le pongan la revocación. Pero por ejemplo, Rosendo, Jaime, llaman a votar por Morena, Corral por el PAN, Rueda por el PRD, ¿se me hace? Estoy de maldoso. Ahorita ellos van a hacer uso de la palabra, estoy de maldoso. Cada quien, si tiene una opción partidaria, llama a votar por ella y dentro del voto a diputados federales mete el formato de revocación. ¿Cuál es el estado de avance? En las redes sociales tiene una difusión bárbara, como aquí ya lo comentó Marcela, a mí en lo personal me emocionó mucho este video de que se vaya con la música que desde Dinamarca nos enviaron, porque ellos han hecho lo que le decimos a la gente, que haga suya la iniciativa, que la difunda, que la promueva, que la enriquezca, que la vista, que convenza a más compañeros y compañeras. Mucha gente nos pregunta que cuál es el fundamento legal, pues el formato lo dice el artículo 39 constitucional, que la soberanía radica en el pueblo y que tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno. Y el 136 que dice que la constitución es inviolable y que si llegara un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale. Y que una vez que el pueblo recupere su libertad, la constitución vuelve a valer y será juzgado ese gobierno junto con quienes colaboraron con él. Pero además establece que en el 293 de la ley electoral numeral 1, inciso E, dice que es un incidente electoral el que aparezca en la urna, además de las boletas, por ejemplo, estos formatos de revocación. Nosotros estamos planteando que deben contarse los formatos de revocación y nos preguntan cómo vamos a garantizar que se cuenten estos formatos, cuál va a ser su repercusión, a quién se va a poner, si logramos que Peña Nieto renuncie. Entonces, no pretendo dar respuesta a todas estas cosas, pero comparto algunas reflexiones. Primero, si el INE no cuenta ni los votos, si el INE está permitiendo la violación flagrante del Partido Verde, si está haciéndole la tarea al PRI, si es un atropello bárbaro el Tribunal Electoral, en el caso del compañero Marcelo Ebrard, quitándole la candidatura con argumentos leguleyos, no esperamos nada del INE que no sea atropellos a los derechos del pueblo. Y entonces nosotros tenemos que combatir a esa institución envilecida. Quiero recordarles que los funcionarios de Casillas son ciudadanos, todos somos a partir de los 18 años, pero son gente que no tiene militancia partidaria, que salieron por sorteo y que su responsabilidad como funcionarios de Casillas es hacer que se respete la voluntad popular, que se acredite lo que el pueblo decidió. Y el pueblo va a decidir dos cosas. ¿Quién es su diputado federal, su diputado local, que alza otras elecciones que hay y que le revoca el mandato a Peña? Y entonces nosotros debemos convencer y presionar, si fuera necesario, a los funcionarios de Casillas para que cuenten las revocaciones que haya en cada Casillas. ¿Cómo? Les proponemos que vayan un grupo al final a la Casilla donde votaron con su teléfono y firmen el comportamiento de los funcionarios de Casillas. De tal manera que subamos a la red con una denuncia pública lo que hicieron con los formatos de revocación. Además de que aquí se van a dar a conocer algunos mecanismos para captar la información sobre recuentos donde los haya, sobre la situación que se dé. Nosotros aspiramos a que sea un duro golpe político para Peña Nieto y sea el principio del fin de este gobierno represor, vendepatrias, canalla, asesino, criminal de Estado que representa Enrique Peña Nieto. Yo en lo personal creo que si logramos la revocación del mandato, si logramos la renuncia de Peña Nieto en estos meses por venir, se debe convocar a elecciones extraordinarias, debemos presionar, el pueblo decidirá quién sustituye a Peña Nieto. Hoy la Constitución dice que ya no deberían convocar elecciones extraordinarias, que el Congreso por dos tercios decidiría a quién sustituya a Peña. Nosotros no permitiríamos eso, presionaríamos elecciones extraordinarias, presionaríamos para que se convoque un Congreso constituyente, una Asamblea del Pueblo y hagamos un profundo proceso de transformación económico, político y social. Bueno, voy terminando, porque vamos a intervenir varios. ¿Cuál es el estado de cosas sobre la revocación? No lo sabemos. Hace poco apareció una encuesta de una encuestadora que yo no conocía, lo digo con verdad, pero los datos sobre preferencias electorales más o menos son creíbles y dice respecto a la revocación del mandato que 35% de la gente sabe en el país de esta propuesta y que 70% en la ciudad sabe de esta propuesta. No sé si sea real, pero estos son los datos que da. Lo que yo percibo, los compañeros darán su percepción y su opinión sobre esto u otros temas, es que en las redes camina la propuesta, pero no se ve en la calle. Que hace falta que se hagan difusión en los espacios públicos, en las escuelas, en los mercados, en los centros de trabajo, en las colonias, sobre la propuesta de revocación del mandato. Porque además es una propuesta muy sencilla. Si la gente no se arriesga nada en meter su formato de revocación con el voto, es secreto. No tiene que enfrentar a la autoridad, no tiene que faltar a trabajar, no tiene que romper la ley, no tiene que hacer desobediencia civil, no tiene que hacer nada. Y me parece que los agravios al pueblo ya son muchos. Yo solo mencionaría el último. Este fin de semana, los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín que están poniendo el ejemplo, llevan un mes parando todo, exigiendo que les paguen en vez de 100 pesos, 300 de 100 seguros sociales, les den vacaciones, prestaciones que se ganaron hace 100 años en las luchas de la revolución. Hoy ellos piden eso y les responden con represión, con cárcel, con balas de goma. Se llevan detenidos y les piden de fianza 7 millones de pesos. Al hijo del exgobernador de Michoacán, Rodrigo Vallejo, por vínculos con el narco, presuntamente, sale por 100 mil pesos de fianza. Y a los trabajadores agrícolas les piden 7 millones de pesos por cada uno. 7 millones de chingaderas es lo que hay en el país. 7 millones de agravios y atropellos al pueblo de México. Argumentos, razones para impulsar este proceso de revocación y este proceso de rebelión. Hay muchos. Entonces yo cierro planteándoles, compañeros y compañeras, que creo que no debemos desesperarnos, que estamos haciendo un esfuerzo muy grande, un grupo muy plural, que van, hoy no está aquí con nosotros, de Javier Corral, pero es de los convocantes, hasta Talía Vásquez, que fue defensora en Mireles, desde el padre Solalindia, hasta Jaime Cárdenas, desde Rosendo Marín, hasta Rueda, desde Angelino, hasta Benito Mirón, desde Marcela hasta Giovanna Zacarías, o un servidor. Hay muchos compañeros y compañeras que están haciendo un esfuerzo serio para que millones de hombres y mujeres el domingo 7 de junio promuevan y realicen la revocación del mandato de Enrique Peña Nieto. No dudo y termino que el Instituto Nacional Electoral nos va a salir con un domingo 7, el domingo 7 de junio. Yo creo que inclusive preparan un fraude electoral como eran los de antes, yo creo que vivimos un retroceso democrático muy grave, pero creo que están subestimando al pueblo, que la irritación es muy grande, que la inconformidad va creciendo, que vientos de cambio y de libertad soplan a lo largo y ancho del país y que vamos a lograr más temprano que tarde poner de pie un país que está de cabeza. Entonces yo les doy la bienvenida, les agradezco que en este día laborable, entre semana, se hayan dado cita a venir a intercambiar con nosotros puntos de vista. Les pido que oigamos a los compañeros que estamos aquí al frente con intervenciones que van a hacer sobre este tema que estamos comentando. Y una vez que hayamos terminado, se va a abrir el micrófono para que se hagan algunos otros comentarios que ojalá puedan ser enriquecimiento, aportaciones, propuestas que puedan robustecer esta iniciativa que un grupo muy diverso, muy plural, muy comprometido con el pueblo que hemos presentado y estamos desarrollando para lograr la renuncia de Enrique Peña Nieto. Les agradezco mucho su atención y les mando un abrazo.